Arrancan las competidoras de la segunda competencia en Goffre Impar La partida es algo lenta para el 5 La llego a Elris Easton Se queda en el último lugar Salta rápidamente por la parte central de la cancha La llego a American Empress A tomar la punta Ataca por dentro La llego a Taste 2 to Wiggle Junto a ella viene apareciendo Kenya Sun En el cuarto intenta acercarse a la favorita Raspberry Ballet Luego trata de hacerlo Elris Easton Que se recupera ante penúltima Deja la número 2 Trulli Penúltima para el 4 Trulli Baby Se quedó la número 3 Montana Joyce En la última colocación 24 exactos El primer cuarto de milla American Empress está adelante En el segundo lo pelean Taste 2 to Wiggle Junto a la llego a Kenya Sun Y también se une la pelea a la llego a Raspberry Ballet En el quinto por dentro Trulli Baby Luego trata de movilizarse Elris Easton Dejando los últimos lugares a la llego a Trulli Mientras que Montana Joyce se quedó muy lejos En el último lugar 47 El parcial para la media milla Domina a American Empress Allá viene Raspberry Ballet A tratar de comprometer a la puntera Kenia Sun está en el tercero Se queda en el cuarto Taste 2 to Wiggle Luego lo viene haciendo Elris Easton Más atrás se queda la llego a Trulli Baby Junto a la llego a Trulli Y continúa Montana Joyce En el último lugar Por fuera Raspberry Ballet Está desplazando Se va a la punta Se queda en el segundo American Empress En el tercero Kenia Sun En el cuarto pasó Elris Easton Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Para 1-12-4 para los Seifurlund Raspberry Ballet Toma ventaja de dos cuerpos Se queda en el segundo American Empress En el tercero Kenia Sun Pero empieza a sacar ventaja La pupila del chileno Claudio González Y no puede perder Ventaja de cinco De seis cuerpos Galopando Se cambia el fuete Morelos Muy fácil En la mano Ganó Raspberry Ballet Segundo Kenia Sun Tercero American Empress Cuarto para Elris Easton Pro Mick Te dish there Allow kosten cheering Y no puede perder